Hoy Es de pasada y nos deja Que hay que disfrutar con todo Como si este día te fueras Porque a la hora de morirse Solo la tierra se lleva No, no hay que pensar Pa' gastar El dinero va y regresa Y eso no lo puede el tiempo Muchos mueren siendo joven Otros mueren siendo viejos El chiste es que todo acaba Ley de la vida es muy cierto Por eso es mejor andar en avión O andar en la peda Por ahí dando el rol Música y carrón Pa' andar donde quieran Disfruta la vida Porque solo hay una Y esa no retoña Floriz y un amigo Que con su guitarra Un día será historia No, no se arruguen camaradas Vamos a seguir pisteando Que sigan la desvelada También sigan la loquera Los de mente retrasada Esto es por 24 horas Yo sé que nadie se raja Ya, ya me voy a retirar De esta fiesta no se acaba Hasta que llegue el final De esta vida tan bonita Que se hizo para gozar Y si este es mi último día Feliz me voy a marchar Por eso es mejor andar en avión O andar en la peda Por ahí dando el rol Música y carrón Pa' andar donde quieran Disfruta la vida Porque solo hay una Y esa no retoña Lo dice un amigo Que con su guitarra Un día será historia Música y carrón Gracias por ver el video.